Es una canción que le escribí a mis hermanos míos que en la adolescencia le detectaron una esquizofrenia y tuvo la mala suerte de ser uruguayo, o sea, sudamericano. Ser uruguayo no tiene nada de malo, pero supongo que si hubiera sido europeo le hubieran tratado en una clínica profesional, no sé cuál es él. Bueno, es una canción que le escribí a mi hermano loco y se llama Canción a mi loco hermano. Se la dedico a todos ustedes, porque seguramente están un poquito locos. Y es la visión que tiene un loco de nosotros. Las ventanas de mi casa son palacios, fue difícil ser feliz alguna vez. Los vecinos siempre viajan apurados, como si van a ganar algo por correr. Ellos viven en vitrinas de cemento, como si estuvieran muertos y no lo entienden loco. No se moja ni en verano ni en invierno, yo a la lluvia con mi complejo de pez. Tengo un pelo, una cobija, ojos son estos, la ciudad que se derrumba sin saber. Que de todas las cosas que no tengo, no tengo todo, me conformo con poco, me conformo con poco. Una montaña sagrada, una solitaria, el sol de cada día, un lugar donde comer, va a gastar tu perro, da igual, tengo a mi perro que no ladra por ladrar. Soy libre, loco y libre, tú estás loco, no lo sabes, no eres libre. Y además te crees muy cuerdo, yo no recuerdo muy bien. Pero era igual, yo era igual, igualito que vos, igualito que vos, que vos... Tengo un perro, una cobija, ojos son estos, una ciudad que se derrumba sin saber. Que de todas las cosas que no tengo, lo tengo todo, me conformo con poco, me conformo con poco. Una montaña sagrada, la luna sanitaria, el sol de cada día, un lugar donde comer, va a gastar tu perro, da igual. Tengo a mi perro que no ladra por ladrar. Soy libre, loco y libre, tú estás loco, no lo sabes, no eres libre. Y además te crees muy cuerdo, yo no recuerdo muy bien. Pero era igual, yo era igual, igualito que vos, igualito que vos, que vos... Que vos, que vos, que vos, que vos, que vos... ¡Bravo! ¡Bravo!